Bien, gracias a Dios, bien, por supuesto con mucha responsabilidad, mucho trabajo y bueno, y aquí estamos ya una semana de ser intendente electo, seguimos visitando y viendo las cuestiones municipales que estamos teniendo y por supuesto anticipándonos a varios inconvenientes que se nos asemejan, ¿no es cierto?, por la temporada. Sí, vos sabés que se hablaba de, no sé, quiénes no habían cobrado hoy por el tema del correo. Guilados. ¿Sabés algo de eso, Federico? Sí, me comunicaron, bueno, comenzó a pagar el correo temprano y bueno, aparentemente se quedó sin dinero, ¿no es cierto?, un error grave de ellos. Perdóname, ¿cómo puede ser? Si yo te giro el dinero, ¿cómo se queda sin correo? ¿Me entendés la pregunta? Sí, totalmente, totalmente, si hay un padrón para pagar y sabemos cuánto es dinero, no puede llevar dinero de menos. No, claro, yo te doy, para La Rioja son 6 millones de mangos, ponele, tome a crédito y vos me tenés que pagar la cantidad de jubilados hasta agotar los 6 millones. Totalmente, totalmente. Y esto, no entiendo nada, ¿vos entendés, Max? Yo me sorprendí, ¿no es cierto?, con esa noticia, pero bueno, no me pude comunicar con nadie tampoco del correo porque, bueno, es algo insólito, ¿no?, o sea, o tan solo que, no sé, no me explico, pero bueno, quedé en hablar, el que está frente del correo en San Agasta es el señor Diego Arias, y bueno, quedó en comunicarse conmigo, pero todavía no lo hizo y tampoco sé la respuesta, ¿no? Gracias.